A la casa del ratón le ha dado por hacer todas aquellas películas que fueron famosas, que eran animadas, ahora las quieren hacer live action. Nos lanzamos a ver una película donde Winnie Pooh, Christopher Robin y toda la pandilla han cobrado vida. Y no, no es precisamente esta película que llevaba por título Hasta Pronto Christopher Robin. ¿Recuerdan este título? ¿Quién diría que unos meses después nos íbamos a volver a topar con estos personajes que han sido entrañables por muchos, muchos años? Porque la casa del ratón volvió muy famosa a esta historia que fue escrita por A.A. Miles. ¿Recuerdas a Christopher Robin y todos sus amigos que vivían interminables aventuras en las bosques de las Cien Acres? Y en la película anterior pues ya conocimos todas las situaciones que orillaron al papá a escribir esta bella historia para su hijo. En esta ocasión la casa del ratón lo que quiso hacer es ¿Qué pasaría cuando Christopher Robin creciera? ¿Recuerdas la película de Hook? Algo así nos están platicando, Peter Pan creció y ahora Christopher Robin ha crecido, olvidado a todos estos pequeños amigos y ahora tiene una familia. Estos personajes son interpretados por el actor Ewan McGregor, el cual ya tiene experiencia contándonos historias de drama. Recordarás cuando estuvo trabajando al lado de Tim Burton en la película del Gran Pez y se hace acompañar por una actriz que últimamente la hemos visto en series de televisión para Marvel. Les estoy hablando de la actriz Hayley Adwell. Esta actriz ahora tiene que entallarse en la moda de aquellos años de nueva cuenta e interpretar a la esposa del ya crecido Christopher Robin. Y como les estoy platicando, él se ha olvidado de todo lo que le divertía de niño, ahora tiene muchas ocupaciones, trabaja para una empresa la cual se dedica a hacer maletas y a esta empresa no le está yendo muy bien. Tan es así que están a punto del quiebre, Christopher Robin va a ser el encargado de rescatar a esta empresa, pero tiene de dos. O se va con su familia de fin de semana a su casa donde él creció, o se queda esos días trabajando para una junta importantísima que tendrá el siguiente lunes para saber el rumbo de la empresa. Por supuesto que Winnie Pooh, Piglet, Tiger, Rito, Mamá Canguro y toda esta pandilla que hemos conocido a lo largo de muchos años van a aparecer para que Christopher Robin tome las mejores decisiones. Les queremos ser sinceros, esperábamos algo así como Descubriendo el País de Nunca Jamás o incluso hasta Mary Poppins. Papás, es importante que lleven a sus niños para que conozcan los personajes con los cuales crecieron. Sabemos que siguen vigentes en cuentos, en películas y también en caricaturas para este canal de Disney. Así es que los niños también se van a sentir identificados, pero creo que esta historia lleva un gran mensaje para que todos los papás, quienes han olvidado la importancia de volver a ser niños y divertirse en esta vida, por ahí lo recuerden. Esta es la primera historia de muchas otras tantas más que nos va a traer Disney, así es que hay que prepararnos. Realmente no podemos dejar pasar por alto todas las reacciones que tiene la gente cuando estamos en la sala. Los sonidos de ternura durante toda la historia se hicieron presentes cada vez que ven interactuar a Christopher Robin con sus viejos amigos. Nosotros le queremos dar una calificación de 4 estrellas y les contamos nuestra experiencia. La película que nos tocó ver estaba subtitulada y esto nos agradó mucho. Esta cinta va totalmente clasificación A para toda la familia. Sabemos que de 10 películas que van a llegar, 9 van a ser dobladas. Para hablarles acerca de algo bueno y algo malo que tiene la película. Algo bueno pues el hecho de ver esta historia un poco diferente y si ustedes estaban preguntando que hubiera pasado con ese niño cuando creciera, aquí vamos a ver una de esas tantas versiones que pudo haber sucedido con el personaje de Christopher Robin. Lo malo es que hace poco se estrenó una película como ya les comenté, hasta pronto Christopher Robin y se nos hace muy cercana la historia. Aunque les quiero platicar que la anterior era mucho más cruda que esta porque nos contaba el hecho de una ausencia de un padre en una casa y el ver crecer a su hijo pues lejos de él. Esta historia ya está en cartelera y ustedes no van a poder dejar de verla. Ahora nosotros salimos con la interrogante de ¿Era necesario que nos contaran esta película? ¿Realmente esta historia es parte de este gran proyecto que tiene Disney de volver a hacer? Todas esas historias que fueron famosas pero ahora en live action por ahí hay muchos títulos que están pendientes y ya se está trabajando sobre ellos. Pero por lo pronto nos traen esta historia que se llama Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. Si quieres estar enterado acerca de todas las historias que ya están en producción recuerden arroba solo en cinesmx así nos van a poder encontrar. Mi nombre es Jacinto Vásquez y esta fue una producción de Arturo Faz, nosotros por supuesto que nos vemos en el cine.